Con su venia, señor presidente. Adelante, diputado. Permítanme primero felicitar a los coordinadores de los grupos oficialistas. Gracias, gracias porque nos dieron una semana para que sus amenazas, sus intentos de comprar conciencias, sus intentos de engañar no funcionaran. Porque de domingo a de huingo, Morena se está acabando. Dos al hilo, porque hoy la oposición venimos a ser patria. La oposición no sólo venimos en contra. Permítame, diputada. Diputadas, se les pide de la manera más respetuosa que puedan permitir que continúe la oradora. Gracias, presidente. Permítame, por favor, permítame. Por favor, permítan que continúe la oradora. Estamos avanzando y estamos por concluir. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Porque los de Morena se equivocan. No van a poder comprar un solo voto. Porque ellos se convirtieron en el basurero de los corruptos. Los que se vendían ahora están con ustedes. Y basta recordar quién es su coordinador. Ex-presidente estatal del PRI en Puebla. Ha llegado al gobierno precioso. Votó el FOMAPROA. Y basta recordarle al verde ecologista que tiene 22 años cogobernando este país. Eso se llama ser amigos del poder y enemigos de la ley. Por eso tenemos un verde ecologista al que no le importa avanzar hacia la sustentabilidad. No me asustan sus carteles. Asústense ustedes de la oposición firme que estamos aquí para defender a México. Y no nos vamos a cansar de decirles porque les gusta mucho hacer historia que el 17 de abril del 2022 va a quedar como la fecha en que Morena acabó su tumba. En que este país recuperó la división de poderes. En que este país recuperó la libertad de decidir. En que este país recuperó la oposición firme para defender una y otra vez a los millones de votantes que nos pusieron aquí para defender la Constitución. Algo que ustedes no saben ni siquiera respetar. Les preocupa tanto, pero tanto la pluralidad que incluso vienen a nombre del PAN, del PRI y del PRD con su coordinador a decir lo que según ustedes nosotros queremos. Ni siquiera dejan que conozcan nuestra propuesta los mexicanos. Ahí viene la declive de Morena en creer que hay un pueblo tonto. No, diputadas y diputados. Los mexicanos son inteligentes. Los mexicanos saben quién ha vivido del erario público toda la vida cambiándose de partido a partido para ser hoy los que gobiernan y no lo pueden hacer porque no han podido resolver los grandes problemas de este país. 70 años del PRI 12 años del PAN pero les bastaron cuatro años a ustedes para destruir lo que habíamos avanzado. Pero por eso estamos aquí y por eso hoy la hoy la ley Bartlett no va. Hoy México gana. Hoy gana las energías limpias. Hoy gana las energías baratas. Hoy ganan las energías sustentables. Y hoy pierden sus mentiras. Pierden sus engaños. Y pierden sus intentos de amenazas. Que el pueblo se los demande. Porque hoy va por México cobra sentido. Hoy va por México fundamenta lo que fuimos a decirles a los ciudadanos. Larga vida a las libertades. Larga vida a la democracia. Larga vida a México. a la la Amén.